¡Vamos a Villaldama, municipio no metropolitano, que está al norte de Nuevo León, pero tan importante como todos. Vamos con Pedro Damián Delgado de Luna, él está en Villaldama, porque ahí también hubo fuertes afectaciones por las recientes lluvias. Adelante, Pedro, con todos los detalles. Gracias, licenciada. Buenas tardes para las personas que nos están sintonizando. Y es que le hemos dado seguimiento a lo que ha ocurrido en municipios del sur, Santiago, Allende, Montemorelos, que claro, la situación ha sido bastante devastadora en algunos de ellos. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo la pasaron los habitantes del norte del estado? Y precisamente nos encontramos en uno de los municipios de esta zona de la entidad, hablando en específico de Villaldama. De entrada, licenciada, le platico algunas situaciones, mientras vemos también las imágenes de Omar Almaguer, y también veremos uno de los videos acerca de las problemáticas relacionadas a la conectividad. También acá, pues, tenían algún tipo de problemas en referencia a que no podían entrar o salir del municipio, debido a las condiciones del agua. Pero le platico, en municipios como en el que estamos, como Villaldama, también cerca de acá se encuentra el municipio de Bustamante, a una media hora se encuentra Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, por acá muy cerca. En estos municipios y en otros hubo, claro, fuertes lluvias, afectaciones derivadas de las precipitaciones. Por ejemplo, acá nos mencionaban, acá en Villaldama, algunos habitantes, algunos pobladores que nos encontramos, que se prepararon, hablando de las autoridades, algunos días o semanas antes. Porque, mire, por esta zona en el norte se presentaron fuertes vientos que incluso, pues, estuvieron tumbando algunos árboles, afectando también algunas estructuras, y días después llegaron las lluvias. Ahora, ¿qué afectaciones en específico por las lluvias? Ya le decía, la conectividad. Aquí hay muy cerca ríos, tanto en Bustamante como también acá en Villaldama, y ahí nos decían que se desbordaron. Incluso vamos a ver una de las grabaciones, uno de los videos del pasado viernes, donde se ve la gran cantidad de agua que no permitía a los habitantes entrar o salir de esta zona. Como ya le decía, esto también conllevó, según algunos pobladores, falta de servicios, principalmente el servicio de energía eléctrica, aunque nos dicen, pues, solo unas horas bastaron sin tener este suministro. Ahora, ya en un recorrido por esta zona norte del estado, ¿qué encontramos? Pues, lo de siempre, los árboles, algunas estructuras, incluso también ahí por un parque recreativo que estaban colapsadas. Pero, sin duda, licenciada, la afectación más importante que se puede observar a simple vista es la afectación en las carreteras. Por ejemplo, en el caso de la carretera Villaldama-Sabinas, que presenta algunas afectaciones en la carpeta asfáltica, no pronunciadas, hay que decirlo, pero, pues, sí, evidentemente, se vuelve un riesgo para los automovilistas. Además, también de otras carreteras que conectan con los municipios de Bustamante, o simplemente, por ejemplo, el caso de la carretera Colombia, que también se encuentra muy cerca y que presenta algunas afectaciones baches, sobre todo en la carpeta asfáltica. En síntesis, licenciada, estimados público televidente, pues, las afectaciones acá en el norte del estado también han sido tal. Aunque hay que decirlo, ya gran parte de estos daños están en proceso de reparación. Pasamos en un sector de la avenida Zaragoza, acá en Villaldama, y ahí nos decían que se formó un socavón de gran dimensión y ya hasta este día están reparándolo y todo parece indicar que van de manera positiva. Sin embargo, pues, esto es parte, licenciada, de los múltiples daños que se reportaron acá en la zona norte de Nuevo León y que, claro, aunque bien van en avance, van en, digamos, números positivos en cuanto a reparación, pues, también son pronunciados y, pues, va a requerir tiempo para poder repararlos en su totalidad. Esta es la situación en estos municipios del norte de la entidad después de las fuertes lluvias. ¿Ha visto por ahí, preocupado, dando un recorrido el alcalde de Villaldama, Luis Eduardo Sepúlveda de León? Sí, nos decían los pobladores, de hecho, acá de una zona recreativa muy conocida del río, conocido como los kayaks, que días antes, ante los fuertes vientos que le decía, las autoridades estuvieron haciendo recorridos, sobre todo para evitar mayores daños. Ahora, días después, también nos dicen que las autoridades, pues, han estado vigilando esta zona, sobre todo hablando del suministro de servicios básicos. Ahorita la situación está muy tranquila, pero, pues, la realidad es que va avanzado la reparación de los daños. Así las cosas. Gracias, compañero.